Estamos amigos en Radio Universidad Autónoma de Zacatecas, me da mucho gusto recibir en esta ocasión al ensamble de cámara Ultiminio Ramos. Muy bien, pues cuéntanos acerca de cómo trabajan la adaptación de las piezas. Bueno, en el primer momento, en verdad es que es fácil porque el ensamble, a pesar de que somos tres personas, pues se cumplen los requisitos de la música, que es ritmo, armonía y melodía. Entonces, cada uno tiene una función específica, que en base a experiencias y el conocimiento que tiene cada quien, pues nos vemos con la capacidad de poder montar cualquier tipo de música, claro, que se preste a la dotación de instrumentos que tenemos. Pero ha sido un bonito trabajo y con todo el gusto, entonces eso nos crea la facilidad. Y cada quien está proponiendo alguna pieza, ya sea del repertorio característico de guitarra, o de tropeta, o de otros instrumentos, y pues tratamos de hacerle una adaptación. Primero escuchamos y interpretamos sin hacer la suscripción tal cual física en la partitura. Primero escuchamos y recordamos sin hacer la próxima misma. sido como la pieza más compleja que se han atrevido a abordar? Pues lo de Piazzolla tiene un nivel para la flauta es tremendo y para la trompeta pues se multiplica, yo creo que se multiplica ¿por qué? ¿por 10? Entonces es de las cosas más difíciles que hemos montado lo que es la historia del tango, se llama, que se compone de cuatro piezas y sobre todo como Piazzolla es muy rítmico nos ayuda mucho la percusión, entonces la adaptación está más que nada en adoptar el estilo que es Piazzolla, que es argentino, que ya con la percusión ya ahora sí se siente que es Piazzolla y sí pues ha sido difícil de montar pero ha dado un buen resultado. Este es un grupo interesante que ya se ha presentado en varios países, ha estado en España, ha estado en Costa Rica, ha estado en festivales de primera línea a nivel nacional como el Cervantino, el momento del festival Cervantino fue muy muy interesante cuando viene la empresa Yamaha y nos dice la universidad queremos este grupo ¿no? por ahí o así que fueron captados ya con tiempos se han visto en forma individual. ¿Cuánto fue esto el Cervantino? Eso fue el año pasado, ese fue el año pasado donde tuvimos dos conciertos en festival Cervantino auspiciados, patrocinados por Yamaha México ¿no? o sea que ya hay la referencia de las empresas ¿no? ese es el punto importante que de la vinculación universidad de empresa ya se da con los músicos ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.